Terminó el fin de semana y los colombianos estuvieron presentes en las principales ligas del exterior y las principales ligas de élite en el fútbol mundial. Hoy acá en Auntoque vamos a estar hablando un poco de esos nombres que estuvieron presentes en las respectivas ligas internacionales y en sus respectivos equipos. Fútbol Internacional de presencia bastante positiva por números, por participación o por el juego que habían tenido con sus respectivos equipos. Pero aún así hay que destacar a ciertos nombres que sí o sí tuvieron presencia de bandera colombiana en el fútbol exterior. Diego, el primero de ellos iniciamos de un jugador que tuvo yo creo que un abismal crecimiento después de la Copa América. Es decir, desde la Copa América hacia acá ha tenido un crecimiento que de hecho fue punto de crítica. Bueno, no sé si crítica, pero sí realmente nunca fue de nuestro agrado por parte de nosotros un jugador como él. Y estamos hablando de Johan Mojica que ha tenido una o arribó de forma muy positiva en el Mallorca. Una vez firmó después de la Copa América y está teniendo muy buenas participaciones, Diego, en su respectivo equipo y en su respectiva liga. Muy buenas participaciones por parte del lateral izquierdo que obviamente es grato para la selección Colombia de cara a lo que se viene en eliminatorias de cara al Mundial. ¿Qué tenemos para decir de Johan Mojica, Diego? Primero que está en un equipo que por ahora ha tenido un gran inicio en la liga. El Mallorca va sexto con 14 puntos, los mismos puntos que el Athletic de Valverde. Y ha tenido triunfos importantes, sobre todo lleva en Caenó esta semana. Y por eso es que Johan Mojica está en este video porque su semana ha sido bastante positiva. Primero, el día lunes pasado, ante el Betis, perdón, como visitante, su equipo sacó un triunfo 2 a 1. Y nuevamente el fin de semana su equipo gana nuevamente, valga la redundancia, un triunfo también 2 a 1 en casa. Y en ambos partidos Johan Mojica ha tenido un gran papel, sobre todo es que yo lo noto con mucha confianza con el balón. Y esto lo comentábamos en X. Él es un jugador que a nivel técnico siempre, digamos que siempre tuvo esos destellos. Era un jugador con un buen golpeo, más allá de que no terminaba de tener la precisión. Algo que nosotros siempre le criticábamos porque tenía el golpeo, tenía la técnica para el golpeo. Pero por ahí no tenía la precisión para enviar centros realmente peligrosos. Pero la realidad es que en este inicio, y sobre todo desde la Copa América, su golpeo está haciendo y su capacidad para incidir ya en alturas altas a través de su centro, de su lanzamiento. Creo que está siendo bastante importante en ese registro. Y que además esa confianza se está transmitiendo para tener, digamos que alternativas, buscar alternativas, buscar a través de su capacidad para poder salir de situaciones de presión a través de una pared. O buscando, si lo permite la jugada, algún receptor por dentro. Entonces, no está siendo un lateral que está mirando solo a receptores lejanos, a receptores, digamos que muy intermedios, sino que también está sabiendo construir con receptores cercanos. Y por ejemplo, eso le ha causado que por ahí en los partidos tenga pérdidas por ahí un poco comprometidas. Pero creo que al final habla muy bien de la confianza que está teniendo Johan Mojica. En eso creo que Johan Mojica ha crecido. Creo que con el balón ha crecido bastante. Es un jugador que ya tiene esa capacidad para poder salir de diferentes situaciones de presión, recibiendo a diferentes alturas al pie. No solo está siendo un jugador que pueda llegar a generar peligro recibiendo al espacio y a zonas más altas, sino que tiene esa capacidad, está teniendo esa capacidad para salir de diferentes situaciones. Sí, creo que por ahí a nivel defensivo puede llegar a tener partidos muy buenos o partidos donde por ahí es una zona débil para su equipo. Sí, sobre todo, Diego, porque es que el crecimiento de Johan Mojica llega siendo como un lateral bajo, es decir, desde la construcción. Sabíamos la fortaleza que tenía Johan Mojica para desdoblar, de llegar a línea de fondo y además centrar mal. Esa era una de las particularidades que tenía Johan Mojica. Pero desde la Copa América, yo no sé qué tanta influencia habrá tenido el cuerpo técnico de Lorenzo, pero la realidad es que desde la Copa América Johan Mojica ha progresado muchísimo en el tema de salida de pelota, pero mucho. Anteriormente era un lateral más torpe en ese tipo de sentido porque revoleteaba la pelota donde cayera, que no estaba mal, es decir, no se complicaba, pero que dañaba o rompía por completo la simetría de salida de varón del equipo o al menos la progresión de jugadas. Y en eso ha mejorado muchísimo y lo ha mejorado y lo ha mostrado sobre todo en el Mallorca, que lo he visto bastante, Diego, como un lateral bajo, pero también con la progresión. Sigue siendo un lateral largo porque es su mayor facultad que tiene, es su mayor virtud, pero le ha ido agregando esa capacidad técnica para poder progresar desde abajo y tener más pausa, ser mucho más preciso en esos pases con el balón al piso que con el balón aéreo, como al pelotazo a ver qué lograba sacar en ese tipo de acciones aisladas. Pero sin duda un gran, un gran, gran, gran inicio de temporada por parte de Johan Mujica. Otro nombre, Diego, que digamos que fue sorpresa para muchos es la titularidad de James Rodríguez con el Rayo Vallecano, su primer titularidad frente al equipo leganés. Hay que decir una cosa, Diego, porque se mencionó y usted sabe que cuando se habla de James hay amores y desamores. Otros se elogiaron que haya tenido una buena participación, fue MVP del partido, no fue su mejor partido, pero fue MVP y con lo poco que mostró le bastó. Y hay la crítica, inclusive usted sabe de qué periodistas estamos hablando, de criticar la calificación dentro del periodismo colombiano, o el periodismo español, donde la calificación dentro del periodismo español hacia James es baja y de otros lugares a James Rodríguez es una calificación mucho más alta. ¿Qué sucede? Este equipo del Rayo Vallecano juega a una cosa que realmente a James no le favorece y es saltar la pelota del medio campo. Y si a un mediocampista no le llega el balón, no va a brillar. O sea, eso ténganlo por seguro. Ni porque pongan ahí a Lionel Messi y no le llegue la pelota, no va a brillar, no va a tener cómo, porque no tiene las herramientas principales que es poder brillar con el balón en los pies. Y eso pasa con este Rayo Vallecano. Es decir, este Rayo Vallecano es experto en incomodar a los grandes de la Liga Española. A los Real Madrid, a los Barcelona, que de hecho le ganó la temporada a los dos partidos con tanto el Liga como el de vuelta al Barcelona. Punta de transiciones y presión en su bloque al Atlético de Madrid, obviamente. Es decir, su especialidad está en poder incomodar al rival, pero sufre cuando tiene que tener la responsabilidad y la iniciativa de juego y de llevar la batuta del partido. Ahí el equipo sufre porque no tiene los jugadores para ese tipo de acciones. Y para eso está James Rodríguez en ese tipo de convocatorias. Más allá de cómo le haya ido, bien o mal, creo que a mí me parece que hizo un partido totalmente aceptable. No fue brillante, no, ya por las razones que hemos dado. Pero yo creo que sí o sí el técnico va a empezar a balancearse hacia el talento de James. O sea, lo va a necesitar, sí o sí. Podrán utilizarlo de pronto en esos partidos grandes o al menos matizar un poco dentro de su idea de juego. Pero creo que va a empezar o va a tender a caer un poco hacia el talento de James porque es que lo necesita. Es decir, estamos hablando de James Rodríguez que puso en su partido más flojo, si lo quieren así, o en su primera titularidad. Dos pases gol, tuvo casi como el 90%, si no soy mal, de precisión en los pases de progresión. Tuvo inclusive a nivel defensivo, tuvo casi el 50% de los duelos ganados, tanto aéreos como terrestres. Es decir, tuvo una actuación totalmente floja. Vean así le bastó para ser el MVP, el mejor jugador del partido. Así no haya hecho asistencia y así no haya hecho gol. Pero la sola presencia de un jugador tan técnico y tan creativo dentro de la plantilla y dentro del sistema rayo vallecano, el equipo lo siente. Ya está, como lo hemos mencionado, sí, está en el técnico poderse amoldear o moldear su idea al talento de James para darle esa creatividad que le está faltando. Y Diego, otro jugador, además de ser selección Colombia, es John Córdoba. Un jugador que está teniendo tanto goles y asistencias en la Liga Rusa y que llega en buena forma también para lo que sería la convocatoria de esa semana de la Selección Colombia de cara a los dos partidos que tenemos de eliminatoria. ¿Qué tenemos para decir del fin de semana de John Córdoba? John Córdoba, el clasnador, jugó un partido clave frente al CENES, en el cual también estuvo como titular colombiano Wilmar Barrios. Pero el clasnador, ese nombre se me complica. Crasnodar. Crasnodar. Sí, Crasnodar. Me estaba diciendo mal. Crasnodar tuvo un partido importante, no fue el titular CENES, castaño. Pero John Córdoba sí lo fue y con una buena participación hizo un gol y una asistencia. Y además completó en seis partidos de lo que hablamos de la Liga Rusa. Ya lleva cuatro goles y dos asistencias. Es decir que por ahora el inicio del colombiano John Córdoba jugando sobre todo como un nueve de área, digamos que teniendo muchísima relación ya con los centrales, en algo que nosotros ya lo conocemos y le hemos elogiado muchísimo, que es en ese dominio que puede llegar a tener frente a los defensores rivales para por lo menos poder fijar muy bien a los centrales. Y sobre todo hacerse muy fuerte en esos duelos y en ese procedimiento frente a la defensa rival. Entonces por ahora el inicio de John Córdoba seguramente que va a ser uno de los delanteros convocados en esta próxima fecha de eliminatoria. Será uno de los convocados de Néstor Lorenzo para la selección colombiana. Además teniendo en cuenta que hay una baja, Diego, y usted me la confirma, y es la baja de Santos Borré, que tuvo una molestia, tuvo una lesión. Entonces va a ser duda o creo que ni siquiera le llega para poder ser convocado con la selección colombiana. Y para ir cerrando, Diego, otro jugador que a mí en lo personal me gusta que orille, porque es un jugador muy distinto a los jugadores que tenemos en el medio campo en la selección colombiana. Estamos hablando de Juan Camilo Portilla. Tuvo partido, estuvieron de visitante frente a River Plate con la mínima, lograron ganar frente al equipo de Gallardo y se ubican ya segundos en la liga profesional de la liga argentina. Ahora, con esto, Juan Camilo jugó en ese doble cinco, Diego, partiendo no tan retrasado, es decir, partiendo, digamos, que en ese doble cinco las responsabilidades de las dos partes del campo como tal. Es decir, el jugador más en el sector izquierdo y el otro que lo acompañó fue Ulises Ortegoza en el sector derecho. Porque lo que está sucediendo en talleres es que han retrocedido al acompañante que anteriormente tenía Juan Camilo Portilla, estamos hablando de Portillo, lo han retrocedido a jugar como central. Eso, ante la salida o ya la, digamos que ya la no presencia dentro del once titular de Kevin Mantilla, que no lo han vuelto a tener en consideración ahí para ser titular. Ni siquiera tuvo minutos en ese partido contra el River, pero Portilla sí tuvo un grandísimo, grandísimo partido. Tuvo el 80% de efectividad de pases. Fue muy, 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 muy corto, muy bajo el índice de pérdidas que tuvo Juan Camilo Portillo desde la base hasta una segunda altura en ese doble cinco. Tuvo un 80% de pases precisos, tuvo tres balones en largo totalmente realizados y ganó más de la mitad de los duelos que tenía en su zona, tanto en la parte aérea como en la parte terrestre. Siempre aseguró el pase, pero además de eso conocemos, Diego, que Juan Camilo Portilla es muy bueno en la conducción y creo que es lo mejor que tiene cuando juega de cara a portería rival. Cuando juega de espalda es un jugador que le cuesta mucho el tema del giro y poder orientar esas recepciones que él hace. Pero cuando juega de cara tiene una facultad para saltar líneas de presión o líneas rivales con la conducción y también con el pase porque es un jugador muy, muy bueno técnicamente en ese tipo de índice, Diego, para el equipo de Talleres, que ya es segundo en la liga. Y River, que tuvo también a Miguel Ángel Borja, pero que le está costando muchísimo entrar dentro de la dinámica de Marcelo Gallardo. No es un jugador adoptado para el tema de desgastes o esos desgastes físicos que suele hacer gallear todo en sus equipos y tampoco está muy dulce como estaba anteriormente con el tema del gol. Veremos si es una posibilidad ante la ausencia de Santos Borré entrar dentro de la convocatoria del profe Néstor Lorenzo. Pero estos serían, Diego, los cuatro jugadores que estuvieron o que tuvieron presencia internacional en las ligas internacionales con buen presente y también con un buen inicio de campaña. ¿Iba a decir algo? Sí, iba a decir algo cortico, dos cosas. Me surge la duda, hablando de Portilla, no sé qué tanto podría llegar a encajar Portilla en River, sobre todo porque es un jugador que puede llegar a hacer esfuerzos físicos de manera repetitiva. Entonces, no sé, lo pensé por un momento. Y segundo, para mencionar también a Cucho Hernández, que la verdad es que lleva dos años espectaculares en la MLS en Columbus Crew. Lleva, si no estoy mal, lo voy a decir, lleva 25 partidos, 20 como titular y lleva 16 goles y nuevas asistencias. Pero, contando con los registros del año pasado, debe estar por las 20, 25 asistencias más, por ahí unos 35, 40 goles en estos dos últimos años. Así que son números espectaculares. Podrá ser la MLS, pero cuando uno se pone a ver los partidos de Columbus Crew y cuando uno se pone a ver incluso los goles, es que la verdad es que yo siento realmente que la MLS, el que es muy pequeña, es un jugador que si uno se pone a ver el mapa de calor, está en todo el frente del ataque. Que hay momentos, hay partidos en los que él inicia por detrás del punta, en una especie de doble punta, más o menos, no tanto dos extremos, sino como dos doble punta. Y ahí, igual, se las ingenia para ser importante, para llegar al gol. Tiene gol de cabeza, tiene gol desde fuera del área, tiene goles dentro del área, tiene goles de diferente índole. De diferente índole. Entonces, es un jugador que en ese momento está presentando, se está mostrando como un delantero con muchos registros para llegar al gol y que además está aportando ya en cuanto a los circuitos y la construcción del juego. Entonces, me parece un nombre importante que creo yo, por la sensación que me da, que volverá a ser llamado por Néstor Lorenzo y repetirá convocatoria de lo que fue la última convocatoria de septiembre. Sí, estaremos haciendo, Diego, un video más adelante sobre lo que esperábamos nosotros. Eso sí, va a ser un video más personal, no tanto de análisis, sino personal. De lo que creo que, ante las posibles bajas que van a haber, que van a ser varias por parte de la Selección Colombia, que posiblemente pueden haber de cambios dentro de esa convocatoria de Néstor Lorenzo. Y, obviamente, el Cucho Hernández está dentro de esa lista. Pero hasta acá el video de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en en Twitter, en Instagram, en Facebook, obviamente en nuestra cuenta de XI, acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.